Esto es desde la terraza, usted se lo está perdiendo porque no está aquí, si quiere cantar karaoke y quiere estar con nosotros, vengase para la terraza, ahora con nuestro nuevo horario, todos los sábados de 1 a 5 de la tarde. Estamos para ustedes en el puro centro de San José, en Avenida Cuarta, para que esté con nosotros aquí en la terraza. Bueno mi amigo, ahora sí Pati, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ahora caballo, a caballo, a caballo, vámonos, vámonos a caballo, a ver a caballito! Ahora sí, vamos a ver, espérese, es el público, yo no soy, es el público, si usted no le gustó al público, salado, ¿verdad? ¿Quién no tiene aplauso para el señor? ¡Má, es que es sapo, máy! Es más, más aguevados son ustedes. ¡Ah, qué le malo, máy! ¡Aplauso para el narizón! Y se salgó, máy. Pegándola por el poste, pero se salgó, no hay nada. Me cae mal, máy. Oiga, y que quitó la mejor parte, donde era a caballo, ¿ah? ¡Aplauso para el mejor, para este amigo! Oiga, Paz y yo podemos hacer un concurso, saque, saque, con la meta. ¡Ajá! Estamos igualitos todavía. Yo tengo nueve meses, usted parece como de ocho. ¡Ay, maya, este sí! Este sí me ganó, mire, Charly. Este sí me ganó, saque, saque. ¡Saque, saque, sin miedo! Pero no la meta, ¡saque! ¡Ah! ¡Aplausos para el amigo! ¡Ah, no! Pero usted, usted también. Le voy a quitar el salario, Laura. Aplaudiendo, no le digo, ¿ah? Óigame, que limpio, Charly. ¿Ah? ¡Qué ingratos, ah! ¡Qué mala gente son ustedes! Me dejaron sin un cinco. Pero no hay problema, seguimos en esto. Recuerde, recuerde que estamos aquí en Barra Restaurante, La Terraza, todos los avos haciendo programa con grandes invitados, con la coanimación de Laurita Sánchez. Y estamos en los 107.1 Radio Actual. Vamos pa' comerciales, mi amigo de cabina. No se me olviden de ferretería y pisos y azulejos porras. ¡Ajá!